Segundo día de la novena de la Virgen del Rosario Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, tú que plantaste en la iglesia, por medio de tu privilegiado hijo, Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, Aquí abracemos todos tu santa devoción, y gocemos su verdadero espíritu, de suerte, que aquella mística rosa, sea en nuestros labios y corazón, por los pecadores, medicina, y por los justos, aumento de gracia. Segundo día María, nombre santo, dígnate, amabilísima Madre, sellar con tu nombre el memorial de las súplicas nuestras, dándonos el consuelo de que lo atienda benignamente tu Hijo Jesús, para que alcancemos aburrimiento grande a todas las vanidades del mundo, firme afición a la virtud, y ansias continuas de nuestra eterna salvación. Amén. 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 que trabajan por la salud. También pedimos por aquellas personas que se han separado de nuestro credo, por los internos y por los hospitales, también por los ancianatos y por los que se encomiendan también a nuestras oraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consagración a la Virgen. Oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagramos nuestras vidas a ti. Sentimos necesidad constante de tu presencia en nuestras vidas, para que nos protejas, para que guíes y nos consueles. Sé que en todas nuestras almas encontrarás reposo, y la angustia en nosotros no entrará. Nuestras derrotas se convertirán en victoria. Nuestras fatigas en ti fortaleza es. Amén. Oración final. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo, piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre, aunque pueda presentar nuestros ruegos, al que es árbitro soberano de nuestro bien, intercede una y otra en favor nuestro. Amén. Consíguenos el reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro, la fiel imitación de tu Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.